Es un escenario todo lleno de engaños, donde la mar en coche después empezó a pasar, no esperás que te jueguen limpio nunca más. La que hicieron siempre, la que me hicieron siempre hace 15 años que me hacen la misma. Y ni siquiera saben por qué, ¿no? O sea, se mandaron a hacer operaciones en mi contra desde diferentes salas partidarias y siguen en esa, ¿eh? Toda la vida.